¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cañonazo Panamericano. Mi nombre es Aldo Medina, transmitiendo bajo la vía en www.rafajonai.com y el día de hoy vamos a analizar la jornada 11 de los Juegos Panamericanos ya que la delegación mexicana cosechó 6 metales, 2 dorados, 3 de plata y 1 de bronce y las mexicanas están dando la cara por México porque de esas 6 medallas, 5 fueron conquistadas por mujeres. Vamos a iniciar con el racquetbol ya que Paola Longoria se está convirtiendo en una estrella más de otros Juegos Panamericanos y ya suma 3 medallas de oro en dicha justa. Paola Longoria alcanzó su tercera medalla de oro en el racquetbol de los Juegos Panamericanos una vez que, junto con Samantha Salas, vencieron al equipo de Estados Unidos 2 a 0 para adueñarse de la competencia por equipos femenil. El equipo mexicano de racquetbol varonil, conformado por Gilberto Mejía, Álvaro Beltrán y Javier Moreno vencieron al conjunto de Estados Unidos 2 a 1 para colgarse la medalla dorada. Desde 1975 México no llegaba a una final de baloncesto femenil y el día de ayer las mexicanas perdieron, ganaron la medalla de plata pero es una medalla que sabe a oro porque las chicas se mataron en la duela las chicas dieron su esfuerzo, dieron el 100% y la verdad es algo de reconocer porque la delegación mexicana no contaba con esta medalla debido a que el baloncesto era una duda unos días antes de que comenzaran los Juegos Panamericanos así es que vamos a ver cómo le fue a las nacionales en la final de basquetbol femenil. México se quedó a un paso de ganar la precia de oro tras caer 85-67 este martes ante Puerto Rico en la final de basquetbol femenil de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. La velocista tapatía Gabriela Medina logró la medalla de plata en la prueba de los 800 metros planos con un tiempo de 2 minutos, 4 segundos y 41 centésimas para sumar la medalla número 4 en el atletismo de Guadalajara 2011. La mexicana Luis Mercedes Acosta se colgó la medalla de bronce en los 63 kilos femenino del levantamiento de pesas de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Hoy comienzan los clavados en la justa Panamericana en donde Paola Espinosa es el máximo referente de la delegación mexicana, puede ganar hasta 4 mentales dorados. Vamos a ver si le hace la competencia a Cintia Valdez y a Paola Longoria en esta pelea para ver quién es la reina de los Juegos Panamericanos. Y antes de despedir esta edición, quiero mandar saludos a toda la gente que publica sus comentarios en las redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook. Y bueno, enviar un saludo a GermanJet2010, a Lalo Grande Medina que fue su cumpleaños hace algunos días, a Roma Guadalajara 2011 que nos felicita por el trabajo realizado en esta justa Panamericana, a Tui Rayado, a Laura Rosales, en fin, y a varias personas que hacen favor de llegar sus mensajes a través de las redes sociales. Hasta aquí la información deportiva, que tenga pero muy bonito día.